La Basílica de la Virgen del Camino Bienvenidos en esta ocasión a este coloquio que hemos titulado Arte Contemporáneo en el Camino de Santiago, centrado, como veremos, en esa Basílica de la Virgen del Camino. Un coloquio que tiene lugar en este contexto, por un lado rodeado de estas fotografías de Pablo Hojas sobre la Basílica de la Virgen del Camino, en las cuales, como os habréis fijado, es importante protagonista, como no podía ser menos, la obra de Subirás, que es posiblemente la más fotografiada en sus esculturas, en sus puertas, que él hizo para aquella, y en el apostolado, que él hizo para la Virgen del Camino. Y también en este contexto, que es este mismo edificio, como dije en la otra ocasión, construido por Coello de Portugal, ese arquitecto dominico, que en este contexto, como digo, vamos a tener este coloquio, en el cual participan Isidro Cicero, escritor, luego le presentaremos con más detalle, y tenemos también el honor de tener aquí a Judith Subirás, historiadora del arte, hija de Subirás, del escultor Subirás. Bien, pues la idea es que puedan hablar unos breves minutos, cada uno de ellos. Creo que vamos a empezar, es importante conocer este contexto de esta obra de la Basílica de la Virgen del Camino, y para eso yo creo que mejor va a ser Isidro quien nos introduzca en esa obra. Sabéis que ha escrito un libro y sobre la Basílica, él es escritor, periodista y sociólogo, y yo creo que también es importante porque, según decía ahí, tú estudiaste con los dominicos en la Virgen del Camino y estuviste, no sé si cuántos años próximos, a la inauguración de la Basílica, por lo menos eso, así que conoces de buena mano cómo se vivió todo aquello. Bien, pues sin más, le doy la palabra a Isidro para que nos introduzca en esa Basílica de la Virgen del Camino. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todos. Es un placer, bueno, es un honor compartir un rato con Judith Subirats por lo que significa y por lo que conoce. Ella sí que conoce a fondo la obra de la Virgen del Camino porque, aunque no había nacido o había recién nacido cuando la obra se hizo, pero la obra de la Virgen del Camino estuvo siempre en la mente de su padre. Yo creo que le persiguió toda la vida como la primera obra grande que hizo en aquel momento y yo estoy seguro de que tanto ella como su hermano Ruger, que falleció por desgracia el año pasado, pues oyeron a su padre hablar de la Virgen del Camino constantemente. Es más, sabemos, sé, que Ruger, que fue un gran dibujante en revistas de cómics ante Grau, por ejemplo, en El Víbora y en alguna otra revista de este tipo, Ruger estuvo presente cuando tenía cinco años en la inauguración de la Virgen del Camino. Bueno, oiremos luego a Judith hablar de esto con detalle de su padre y de su obra. A mí me corresponde hablar un poco de la genealogía de la obra. ¿Por qué surge esta obra? ¿Desde dónde, desde cuándo surge esta obra y para qué? Bueno, y esto me lleva impepinablemente a acordarme de un señor que se llamaba Pablo X, que fue un señor estudió también con los domínicos, emigró a México cuando tenía 21 años y después de unas grandes aventuras que tuvo el hombre por allí, fue uno de los constructores de una de las mayores fortunas que hubo en el mundo. Y una parte de esa fortuna, bueno, la hizo en principio con la cerveza, se llamaba Coronita la cerveza, y una parte de esa fortuna él la tenía comprometida desde pequeño a un fin, que era dotar a la Virgen del Camino de una casa digna. Entonces, esto es muy interesante porque yo creo que no se explica lo que pensó Coelho de Portugal, sino es por una conversación que tuvo con don Pablo cuando don Pablo vino de México, una conversación que tuvo con él para decirle qué es lo que pretendía. Poco después de hablar con el dominico arquitecto, se presenta a don Pablo en una notaría de León y hace un documento ante notario para que se quedara constancia de por qué él había hecho ese santuario. Y con toda seguridad ese mismo documento lo conoció Coelho de Portugal. ¿Qué dice en ese documento? Pues dice que cuando un día de Sanfroilán, cuando él tenía seis años, se había quedado huérfano cuando tenía tres, casi no sabía ni hablar todavía. Y le cuidaba una hermana de su padre en un pueblo que se llama Vegaquemada, en León. Y el día de Sanfroilán es tradicional que los leoneses vayan a la fiesta de Sanfroilán en la Virgen del Camino, al viejo santuario. Y él oye decir a su tía, le dice a su tía dos cosas. Una, ponte de rodillas formalín como nosotros, se hace formalín, mira para adelante y fíjate en la Virgen. Y le dijo, mira, fíjate en la Virgen cómo llora. Estaban de rodillas él, su padre y la tía. Y entonces él oye a la tía una plegaria a la Virgen y dice, madre del camino, cuida tú de esta criatura porque ya no te tiene nada más que a ti en la vida. No te tiene nada más que a ti. Cuídale y protege. Los psicólogos evolucionistas dicen que a los seis años ya sabemos entender cosas. Las entendemos a nuestra manera, a un nivel simbólico. Pensamos que atribuimos a los seres, a las otras personas cosas que son nuestras en realidad, pero las entendemos. Y él lo entendió perfectamente y se lo dijo a Coelho. Mira, lo que quiero es que la mirada de la Virgen del camino, la mirada que yo vi cuando tenía seis años, sea lo que se ve aquí. No quiero más. Y luego quiero que lo demás, pues lo que tú quieras, pero respétame, por favor, la Virgen y el retablo de la Virgen, que es el que yo recuerdo y el que he llevado siempre yo en las buenas y en las malas ocasiones de la vida. Y es lo que hizo Coelho. Coelho hizo una casa para que la mirada de la Virgen sea el retablo de la Virgen y la Virgen y la mirada de la Virgen sea lo único y no hay más. Solamente hay eso y la luz y la luz. No hay obra de subirás dentro del santuario. Hay las vidreras de Casa Amada que iluminan con un juego de luz maravillosa, maravillosa, con unas tonalidades y con un lenguaje de luz espléndido, pero no hay Casa Amada porque no hay imágenes. está desnudo y Coelho le propuso a don Pablo hacer un templo desnudo que la mirada del personaje y la mirada del que llegaba establecieran un diálogo religioso, mental, pero que no hubiera nada que lo distrajera y esa era la idea. Pero luego don Pablo tuvo que someterse a presiones y ceder a presiones que hubo en León y que le decían que no, que aquello no podía ser un santuario de la patrona de un reino, que había que poner algo un poco decente, un poco digno. Y ahí es cuando entró Casa Amada en juego y entró también Subirás y Turgay. Pero si no, si lo hubieran dejado a Coelho y a don Pablo hubieran hecho un templo desnudo como los que se estaban haciendo en aquel momento en Alemania. Y yo creo que como introducción vale. Bueno, pues buenas tardes, gracias y estoy muy emocionada de estar hoy aquí en este espacio maravilloso junto a Isidro Cicero, todos ustedes y rodeada de estas fotografías que comentábamos tan extraordinarias de detalles de la obra de mi padre, de José María Subiráx. Decía, yo comentaba con Isidro que Subiráx decía que es muy complicado hacer buenas fotografías de la escultura porque en escultura es tan importante la luz como la sombra y a veces pensamos que poniendo más focos lo veremos mejor y no, matamos este relieve, esta textura a la cual daba tanta importancia Subiráx. bien, yo estoy aquí sí que os gusta el hecho de que yo sea la hija y no me escondo, soy la hija, pero yo estoy aquí como historiadora del arte, siempre digo cuando hago una conferencia sobre Subiráx que si yo fuera economista o farmacéutica pues delegaría esta, la charla o cuando hago las visitas comentadas al Espais Subiráx que hemos abierto en Barcelona lo hago distanciándome un poco del vínculo de sangre para poder dar una visión más objetiva. Bien, la obra de la Virgen del Camino realmente es una obra muy importante dentro de la trayectoria de Subiráx. Yo no sé qué conocimiento tenéis de ese artista. En todo caso os diré que yo estoy realizando el catálogo de la obra completa y hasta el momento he catalogado más de 10.000 obras. Fue muy prolífico, más conocido como escultor efectivamente, pero en realidad fue un artista muy polifacético porque para él la creación tenía una visión muy poliédrica del hecho creativo. daba mucha importancia al dibujo, hizo mucha obra gráfica, grabado y litografía, diseñó joyas y medallas, carteles, hizo escenografías para teatro y danza, pero naturalmente la escultura fue su pasión. Él empezó, se formó bajo la influencia del llamado noucentismo, el novecentismo catalán, una escultura en el fondo muy clásica porque sus maestros fueron Enric Monjo y Enric Casanovas, dos escultores del noucentismo y fue a partir del año 51 que él tuvo una beca del instituto francés para viajar a París. Su virax era de una familia muy humilde, muy humilde del barrio industrial del Pople Nou en Barcelona, su padre era un obrero y de pequeño siempre decía que quería ser arquitecto, pero claro, cuando tenía nueve años estalló la guerra civil, una guerra pues que vivió de los nueve a los doce años y luego una posguerra durísima, durísima para todos, pero especialmente para la clase obrera. Entonces, sus padres le dijeron que no le podían pagar la carrera de arquitecto y fue cuando con catorce años empezó a trabajar en el taller de un escultor, Enric Monjo, donde aprendió pues las técnicas. En escultura es muy importante el dominio de la técnica, tanto si es el moldeado, la talla, los vaciados, los aprendices de los talleres, bueno, barrían el taller, limpiaban las herramientas, hacían estos trabajos, pero se iban familiarizando con las técnicas y así es como Subiraz, que no fue a Bellas Artes, él iba como alumno libre por las noches a clases de dibujos, pero lo que es la escultura la aprendió como antiguamente con un maestro, haciendo de aprendiz. Entonces, él empezó, como decía, con este estilo nausantista muy clásico y fue a partir de este viaje que pudo hacer a París en el 51 cuando descubrió pues Henry Moore, Giacometti, que se estaba haciendo por el mundo en escultura y fue cuando entró en ese estilo que se ha llamado expresionista, que son estas figuras tan angulosas de canon distorsionado y donde el tratamiento de la textura es muy importante. Subiraz decía que la textura es como la piel de la obra y que ya debe expresar y esta etapa que duró pues hasta el año, bueno, hasta después de León, él vivió dos años en Bélgica donde tuvo un mecenas muy importante y son estas figuras tan expresivas muy toscas y es una etapa muy importante en la trayectoria de Subiraz pero que después la abandona. Él cierra su etapa expresionista después del gran encargo ese que tuvo en el santuario de la Virgen del Camino. Como sabéis, el santuario pues es obra del arquitecto Francisco Coelho de Portugal y para decorar la fachada se hizo un concurso. Es así, ¿no? Se convocó un concurso. En este concurso entre otros escultores participó el gran escultor vasco Oteiza que ya era conocido porque había trabajado en Aranzazu. Subirax en aquel momento era un desconocido, tenía 30 años. Se presenta y sorprendentemente gana el concurso y presenta este apostolado, estas figuras que luego serían como gigantes, los doce apóstoles y la Virgen, lo presentó de una forma muy rudimentaria, él cogió como una especie de, esto es un poco secreto, pero como una caja de zapatos y puso pues como unos bocetos de las figuras e hizo una fotografía de esta especie de maqueta tan rudimentaria, él no tenía un duro y entonces la mandó y ganó. Entonces, claro, estuvo trabajando desde que ganó el concurso hasta que se inauguró, pues estuvo unos años viajando de Barcelona a León y a Madrid porque había, tenía un taller aquí. No era lo mismo como hoy yo he venido de Barcelona en el AVE súper cómoda, pero entonces era una aventura ir de Barcelona a León e incluso a Madrid. Yo acababa de nacer, no me escondo, yo soy del año 59 y entonces esta obra, claro, la estuvo haciendo estos años de mis primeros años de vida. Claro, explicar ahora todo, la obra de Subirax es muy simbólica, siempre, no hacía nunca una obra solo para decorar, todo tiene mucho simbolismo, aparecen los positivos y negativos, estas texturas, esta introducción de la tipografía de textos, introducir textos en las puertas. Después de esta gran obra de León, muy importante, como digo, porque fue el primer encargo que tuvo Subirax, él abandonó el expresionismo para entrar de lleno en la abstracción. El santuario causó, yo creo, un gran impacto en plena Castilla-León en el año 61, aquellas figuras tan toscas creo que fueron recibidas de entrada con sorpresa, luego ya se fue, yo creo que ahora es un santuario muy querido. Después, como digo, de esta gran obra de León, Subirax cierra su etapa expresionista para entrar de lleno en la abstracción, porque en aquel momento Subirax creía que el siglo XX, que es el siglo de la fotografía y del cine, el lenguaje más propio de las artes plásticos tenía que ser la abstracción. En aquel momento lo creyó así. Luego pasó una nueva figuración y finalmente, no me quiero alargar, esta obra la hace con 30 años, cuando Subirax ya tenía 60 años, que es una edad que es la edad en que estamos calculando cuando nos vamos a jubilar. Lo digo en el sentido, los artistas no se jubilan, pero 60 años ya era una persona madura. Y es cuando él recibe un encargo inesperado de proporciones extraordinarias que consistió en hacer los grupos escultóricos de la fachada de la pasión de la Sagrada Familia. Hizo toda la fachada de la pasión y, claro, pensó, para contrastar con la fachada del nacimiento que había hecho Gaudí, que es un tema muy alegre, es el nacimiento de un niño, es como un pesebre, es naturaleza, es vida. En cambio, a Subirax le encargan un tema muy duro, que es los últimos días de un personaje que es humiliado y finalmente crucificado. Y entonces, es cuando él retoma ese estilo expresionista que había abandonado después de León para representar la fachada de la pasión. Una fachada que es muy polémica, porque mucha gente también le sorprendió, pero yo creo que honestamente Subirax escogió un estilo que el mismo Gaudí había dicho que la fachada debía dar miedo y lo consiguió con ese estilo que enlaza la gran obra que hizo en León con 30 años y la gran obra final de su etapa artística, que es la fachada de la pasión. Perdón si me he alargado un poco, ahora dialogamos. No sé si tú quieres continuar sobre el tema de Subirax, también tenías que hablar de... Yo añadiría una cosa, es la humildad de Subirax, un personaje que se hizo querer en León por todo el mundo que le conoció, sobre todo por la comunidad de los dominicos. Él estuvo cuatro meses viviendo con los dominicos, cuatro meses empapándose de lo que significaba aquello. Primero, lo que significaba un santuario de ese tipo, lo que significaba un santuario en el siglo XX, también parece una cosa extemporánea. Lo que pensaban los dominicos y una cosa muy importante, los dominicos, él llegó allí y ya funcionaba un colegio de vocaciones tempranas, un colegio que se llamaba un colegio apostólico de la Virgen del Camino para formarse niños de las montañas de aquellos territorios y para que fueran apostólicos dominicos. Y ese tema, según me cuentan testigos que hablaron con él y comentaron muchas cosas con él, ese tema de los apostólicos tiene que ver con el apostolado de la fachada. Ahí le llamó mucho la atención eso de que niños estuvieran formándose allí y con aquella rigidez y aquellos programas que fueran estuvieran formándose para ser gigantes de humanidad en el mundo y eso tiene que ver con el apostolado. Luego, él fue testigo de las ceremonias íntimas de los dominicos, las ceremonias íntimas de los dominicos y algunas las plasmó en la obra del apostolado. Por ejemplo, hay una que es el apóstol San Mateo, el apóstol San Mateo lleva un libro en la mano y es el apóstol que no tiene más símbolo que ese, un libro en la mano que pone la portada del libro Genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1 me parece que es. Genealogía de Jesucristo capítulo 1 de Mateo y resulta que eso es una figura sin más representa una ceremonia que los dominicos celebran el día de Nochebuena que tienen la costumbre de que un fraile del coro baja acompañado con otros dos que llevan velas baja a la iglesia en procesión y abre el libro de Mateo por un capítulo que dice Genealogía de Jesucristo y ese elemento que es muy simbólico está colocado en la parte judía de la fachada porque la parte la fachada tiene dos partes la judía y la después de lo judía el centro es el palíndromo de la virgen Ave Eva Ave Eva este es el palíndromo esta parte es la parte todavía de la mujer antigua y Eva que ya la serpiente desaparece esta aquella es la antigua y esta es la nueva la nueva mujer que elimina la culebra la serpiente y el pecado del mundo y en esa parte que está llena toda ella de símbolos hebreos toda esa parte son símbolos hebreos empezando por la estrella de David que había pasado para todo el mundo desapercibida hasta que lo hemos milimetrado fotografiando cada milímetro y nos hemos topado con la estrella de David que es el Espíritu Santo encima de la enunciación está la estrella de David en forma de paloma colocada como estrella y de ahí emana pues todo lo que la luz esta roja de su virás y de casa amada que se ponen de acuerdo para hacer la parte de atrás y la parte de adelante de la puerta principal sí es que claro aparte el impacto que causa la fachada sobre todo con estas figuras gigantescas que miden casi siete metros los doce apóstoles cada uno con su simbología pero también realmente es interesante el tema de las puertas el tema de las puertas tan la importancia que les dio porque normalmente una puerta pues es una puerta pues no subirá tanto en la Virgen del Camino como treinta años más tarde en la Sagrada Familia las puertas también son muy interesantes porque están además repletas de letras pero no bla 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 en el caso de la Sagrada Familia son los textos de los evangelios que hacen referencia a lo que él ha esculpido de la pasión entonces la puerta la puerta principal de la Virgen del Camino con los misterios y luego esta repetición de Lora Pronobis esta especie de hace como un relieve pero repitiendo es interesante como logra esa textura tan rica simbólicamente hablando y luego está la puerta de Sanfroilán dedicada al patrón la puerta del pastor y la puerta de San Pablo es una puerta también interesante y es un guiño también a don Pablo X el que el que el que el que el que financia la basílica entonces una de las puertas está dedicada a San Pablo bueno claro este santuario claro el padre Coelho lo concibió como decíamos con esa arquitectura tan racionalista en la línea de Le Corbusier de líneas rectas entonces la escultura de Subirax toma una importancia porque como la arquitectura es tan tan racional pues la escultura coge mucha más importancia y luego las las vidrieras de de Raffles Casamada bueno es que hay tanto tema hablar que no sé exactamente que 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 atrever era preguntarte a ti aunque después sigamos hablando de la parte técnica a la judidija yo sé que entonces eras muy pequeña pero no sé si después tuviste oportunidad de hablar con él lo que pudo suponer para él personalmente artísticamente ya lo hemos visto esta experiencia porque el hecho de que un fraile arquitecto lo llamara desde Barcelona el que estuviera viviendo con los frailes allí Domingo Iturgais decía que que vivió se encajó perfectamente en la vida comunitaria que vivía austeramente Domingo Iturgais le dice que le le entregó no le dio pues le pidieron el Nuevo Testamento y el Año Cristiano para prepararse bien todo eso no sé si después tuviste tu oportunidad él lo que pudo decir de lo que esa experiencia le pudo significar para él fue una experiencia muy enriquecedora y sobre todo él como lo que decía para él la obra de arte no era solo para hacer bonito siempre tenía detrás mucho simbolismo mucho significado por lo tanto él se quiso como hacía siempre quiso documentarse en realidad quiso documentarse bien y la mejor manera era pues conviviendo con los con los dominicos y además como era una persona muy austera y ahí provenía como decía de una familia muy humilde no era una persona incluso yo siempre vuelvo al final la sarada familia él él se instaló dentro dormía dentro pero es que para vivir él necesitaba un colchón y un poco más lo importante era tener un buen taller y poder trabajar y trabajar a conciencia y la experiencia de León marcó mucho su vida y la marcó a toda la familia es decir a mi hermano que falleció hace poco y que era muy pequeño pero siempre recordaba la inauguración que tenía cinco años exactos mi hermano era del septiembre del 56 y el santuario se inauguró en septiembre del 61 tenía exactamente cinco años y en fin es una obra que marcó un antes y un después porque como digo fue el primer encargo es decir hay un un prejuicio que se dice las obras de encargo no son tan buenas como las que el artista hace libremente en su taller sin presiones yo encuentro que no es verdad esto al contrario cuando hay un tienes un encargo es un reto tú tienes que satisfacer al cliente en cambio cuando tú estás en tu taller si una obra no te gusta la destruyes y aquí no ha pasado nada cuando tú estás atendiendo un encargo pues tienes esto que hacerlo pues a gusto entonces esta obra fue fue un reto muy importante para él entonces estuvo como hemos comentado antes tuvo también mucha relación con el le llamaban el padre Arenas José Fernández Arenas que también era un dominico que luego ya vino a Barcelona y fue profesor en la facultad de historia de bueno geografía de historia pero era profesor de historia del arte fue profesor mío y claro en casa todavía le llamábamos el padre Arenas le llamábamos el padre Arenas y allá ya había ya había colgado los hábitos se había casado había venido a Barcelona todos los los alumnos de Fernández Arenas era el profesor Fernández Arenas y para mí era el padre Arenas en fin fue una experiencia que marcó marcó mucho a ver precisamente a partir de esta gran obra luego tuvo muchos encargos de obras religiosas pero él no quiso encasillarse y para tener más libertad y el mismo padre Coelho que hizo muchas mucha obra le encargaba como habían se habían entendido también pues le encargó muchos crucifijos y y sagrarios y en fin pero él no se quiso encasillar y luego hizo una capilla que si vais algún día a Montserrat en la en la la basílica de Montserrat en Barcelona hay la capilla del Santísimo hecha por su virage que es impresionante o sea no tiene mucha obra religiosa su virage pero las obras que tiene una de las más importantes naturalmente la su aportación en la Virgen del Camino la última la fachada de la pasión de la Sagrada Familia pero luego están estas obras como la capilla del Santísimo en el Santuario de Montserrat que es una obra que impacta mucho entonces en fin un Santo Domingo también en Montserrat te estoy recordando ahora sí exacto sí sí hay una figura de Santo Domingo de Guzmán sí sí es verdad no sé si queréis dar participación significar un poco también al otro artista a Rafa Casamada que que también es un prodigio de artista y en la Virgen del Camino hizo las vidrieras la gran vidriera aquella bueno Pablo Ojas a lo grande lo hizo pequeño y a lo pequeño lo hizo grande aquella vidriera detrás es la vidriera de Poniente tiene mide 105 metros cuadrados es una gran vidriera de 105 metros cuadrados y ahí representa es la la resurrección el Pentecostés porque subirás esa caja de zapatos que presentó el concurso la tituló Pentecostés sí y se conserva en este libro yo la he reproducido se conserva la cajita esa que él presentó en el concurso luego se reprodujo mucho en la prensa de aquellos días cuando ganó el concurso pero la obra de de Casamada que vino después participó después también invitado por los dos yo creo que por Subirás sí era muy amigo de Subirás era muy amigo y lo presentó a Cuello y le dieron el trabajo y Subirás este es el que menos vino a la Virgen del Camino de Casamada pero hizo unas aportaciones prodigiosas la la cruz aquella todo basado en los simbolismos porque es un es un es una obra de arte tremendamente simbólica y todo tiene su simbolismo por ejemplo Subirás hizo un ambón uno de los ambones que era parecido a ese y alguno de ellos lo decoró con los mandamientos el otro con los tetramorfos pero de los mandamientos parece que es nada más que poner números pero hay uno que tiene una especialísima significación y es el quinto mandamiento donde él hizo un hueco profundo el no matarás profundo que le cabe un puño y le preguntó con ello hombre ahí te pasas en esto en este en este número te has pasado dice no 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 es que esto es lo fundamental de todo este es el mensaje principal no matarás este tiene que destacar sobre todo lo demás sí 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 todo está lleno de simbolismos todo y además simbolismos sorprendentes por la modernidad y por la actualidad porque aquel grupo que se formó allí dirigido por Coello pero con la participación entusiasta de los otros tres y Turgay y los otros dos y los dominicos no os perdamos de vista que estaban en el convento y tenían un lenguaje y un coloquio permanente de reflexión entonces hay muchos de los símbolos aquellos que pertenecen proceden de la reflexión de los dominicos en Francia y en el sol suar que era el 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 think tank de los dominicos de aquella época del que brotó el concilio porque esta obra está antes del concilio y sin embargo en las después en los años 60 y 70 en los seminarios explicaban cuando explicaban a los seminaristas liturgia ponían como ejemplo del espíritu litúrgico del concilio y concretamente de un decreto que se llama Sacrosantum Concilium le ponían como ejemplo la obra simbólica de la Virgen del Camino que se había hecho antes del concilio pero pero estaba todo allí estaba todo allí y cuál es el mensaje principal que estaba allí uno que es muy sencillo la iglesia ha sido siempre la mecena del arte la que ha acompañado a los artistas desde siempre y sin embargo por motivos explicables pero por motivos que no venían a cuento entonces el siglo XX quería hacer un paréntesis del arte del siglo XX quería hacer un paréntesis ese no es arte religioso ni puede ser arte religioso nunca decía la iglesia desde el principio del siglo sin embargo los dominicos franceses dieron una batalla muy importante muy importante que solamente se vio canonizada en el concilio que es que el lenguaje es decir el lenguaje del arte contemporáneo también puede ser arte religioso la iglesia no tiene un lenguaje propio el gótico ni románico tiene el arte de cada tiempo y eso se incorpora con todas su estructura mental en el santuario de la Virgen del Camino esa es la novedad principal claro es que lo curioso es esto que fue antes del concilio y esto es la gran aportación que fueron muy osados ¿no? tanto el arquitecto como los artistas que participaron en general la iglesia prefería para el arte sacro el arte figurativo es así esto seamos realistas esto es así entonces atrevirse también en un pueblo de Castilla-León de repente esta en el caso de la escultura ¿no? tan tan moderna entre comillas ¿no? fue fue pero como digo como no en el caso de Subirax no es solo para hacer bonito y ahora escojo este estilo porque si no todo es tan simbólico está tan cargado es que te podrías pasar horas en cada puerta en cada detalle todo está lleno de significado y esto es lo que le da la fuerza ¿no? espiritual también espiritual y artística luego están las partes más anecdóticas pero que a Subirax le gustaba ¿no? este el tema este de la puerta de Sanfroilán ¿no? que no sé si es que hay una leyenda que si le tocas la nariz a Sanfroilán pues no sé exactamente tienes buena suerte y esto a él le fascinaba ¿no? que una obra suya pudiera a ver no hacer milagros porque no esto sería fuera de lugar pero esto le gustaba a él que 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 el pueblo llano que la gente general se hiciera en suya estas esculturas que de entrada causaron un poco de impacto no muy y luego la gente ya se lo hizo suyo el santuario y en fin son 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 a veces aspectos más esto quizás más anecdóticos pero que también enriquecen ¿no? la la aportación de en el caso de Subirax ¿no? que es la que conozco mejor sí si queréis damos la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta no sé si alguien estará interesado ¿me oyen mal sin este chisme? sí, sí úsalo úsalo bueno que quiero decir que si hay algo que caracteriza si hay algo que caracteriza toda la la estatuaria perdón toda la arquitectura y la escultura aplicada en el camino de Santiago es precisamente los misterios de los símbolos tanto literar literariamente con el implante vamos acercado a lo popular y y también como mensaje culto para para que las personas pudieran entender los mensajes de la piedra puesto que no sabían leer y escribir bueno esto es una cosa que me parece fundamental en la en la iglesia que es es una iglesia de del camino de Santiago después quería hacer hincapié yo he sido y permitidme la confianza he sido amamantado en mi adolescencia de los pechos del maravilloso Subirach y me refiero a me amamantado artísticamente es decir mi creación personal está muy vinculada a a José María Subirach y tengo una devoción especial por este por este monumento y una vinculación podría decir yo tierna y y tanática si puedo decirse y tengo que decir y casi me alegro que está aquí su hija que para mí es incomparablemente la mejor obra de José María Subirach además es curioso porque recuerdo una de las cosas más profundas y más más claras desde el punto de vista cristiano es el sepulcro de Jesús que hay en el altar detrás de la Virgen detrás de la torre no sé si recordáis al pie de una espantosa virgen que han puesto allí no sé quién habrá sido pues hay un altar que significa que que simboliza el 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 féretro de Jesús el entierro de Jesús y sobre él hay con una gubia no una gubia porque es para la madera con un cincel una síntesis bellísima de la cabeza las manos y los pies de Jesús eso es algo tan verdaderamente estremecedor que después cuando Subirach y perdóname lo repite entre comillas repite en el sagrario no hay comparación para mi modo de ver no hay comparación no hay comparación no sé si en la capilla del sagrario de Santísimo recuerdas el retablo es la cabeza la cabeza de Jesús y después en grabadas las manos los pies es hermosísimo desde luego pero aquella idea de un muchacho de 30 años a puro dibujo con un cincel con tanta sencillez y con tanta profundidad guardando un silencio sublime sobre el hecho de la muerte de Jesús para mi es conmovedor y bueno me alegro mucho poderlo decir aquí pues me ha emocionado mucho su su aportación porque claro uno siempre yo lo he vivido tan de cerca que es lo que yo digo me cuesta hablar de Subirach sin distanciarme ¿no? yo de hecho voy a contar un hago un paréntesis yo hice historia del arte y mi tesis doctoral es sobre escultura del siglo XIX para no tener que hablar de Subirach porque a mí me incomodaba por bien y por mal pero luego la vida da muchas vueltas y a partir de un momento pues alguien se tenía que que dedicar a hacer el catálogo razonado en fin y y al final ahora ya ya llevo unos años que solo me dedico a la obra de Subirach pero siempre insisto como historiadora del arte claro su en fin su aportación me ha parecido muy emocionante y además en fin que puedo añadir más realmente a mí cada vez que he ido a León me emociona ver esto pensar que tenía 30 años mi padre cuando afrontó este reto ¿no? y esto es y en una época que todo era más difícil también porque hay unas fotografías de cómo se suben con unas escaleras de madera claro hay unos andamios y unas grúas ahora todo se hace con tecnología punta pero entonces era todo muy rudimentario y pensar que pudo resolver este gran reto y a la vez aportarle todos estos detalles que usted ha dicho cosas muy muy esquemáticas pero que nos aportan tanto ¿no? porque claro él decía esto que le preocupaba mucho que la gente entendiera su obra cuando él decidió que entraba en el lenguaje de la abstracción fue una etapa interesante también tiene obras muy interesantes pero ¿por qué él abandonó la abstracción? precisamente porque se dio cuenta de que mucha gente este lenguaje un poco críptico un poco elitista a veces mucha gente no lo comprendía y esto a él le preocupaba muchísimo y fue cuando retomó un poco bueno lo que se ha llamado nueva figuración pero que es siempre con metáforas con símbolos que cada cual según su formación su cultura tenga una pueda comprender la obra ¿no? como él siempre ponía el ejemplo de las meninas ¿no? el que se fija en el perro el que se fija en los vestidos el que se fija en la composición cada uno hace su lectura de las meninas pues un poco la obra de Subirax permite eso nos fijamos en la simbología pero otro pues ve otras cosas y en fin como la obra de la Sagrada Familia también ha sido tan polémica yo misma como historiadora del arte siempre digo cuando él aceptó el encargo yo no lo veía no lo veía claro no lo veía y pensaba ¿dónde se está metiendo? y ahora también me pongo delante de la fachada de la pasión y me emociono pienso que lo que hizo allí es luego te gusta o no porque solo faltaría y además es que discrepar es saludable no te tiene que gustar necesariamente pero en todo caso tiene una fuerza expresiva extraordinaria y claro y en el caso de León se suma esto que era un joven era muy joven y además ya digo no de una familia especialmente culta no digo que fueran analfabetos sus padres pero bueno era una familia obrera muy humilde y que él no hizo ni el bachillerato mi padre por tema económico ¿no? se puso a trabajar muy joven y entonces por eso el hecho de vivir con los dominicos y estudiar y empaparse de todo lo que tenía que luego traducir plásticamente ¿no? creo que fue un logro y no me avergüenza decirlo y gracias por su aportación bueno igual no hemos contestado lo que él quería que habláramos de lo de los misterios quizás usted que ha hecho el libro y que ¿alguna pregunta más o así? o es que ah bueno ¿tenéis alguna pregunta? yo en este libro he localizado 140 y 140 signos o símbolos diferentes de su vida y de los demás 140 bueno porque como decía el compañero el Camino de Santiago es una catequesis permanente es un yacimiento de arte de todos los estilos solamente hay una pieza del siglo XX que es la nuestra lo demás abunda abunda arte de todas las épocas pero no abunda o sea pero siempre ha sido una cosa de símbolos de catequesis a través de los símbolos siempre y la Virgen del Camino también pero lo que pasa que es en un lenguaje pues eso abstracto casi ininteligible para la gente a no ser que se le explique y que se le busque la clave de interpretación entonces hay una clave de interpretación que es clara que es muy propia es la Virgen del Camino en definitiva es eso de la mirada que yo dije al principio de la Virgen con el que llega ese diálogo religioso que se establece entre ellos dos y luego acompañado todo ello de una plasmación de los misterios de Rosario todo eso los misterios de Rosario pero claro los misterios de Rosario se pueden enunciar simplemente o se puede defender a muchísimos detalles y ahí descienden a muchísimos detalles increíbles detalles y además no se cortan porque bueno pues van a hacer un catálogo de cada misterio profundo descrito muy bien y llenándolo de anécdotas que hay que hay que buscarlas y se encuentran pero es más Pablo VI no Pablo VI no Juan Pablo II aumentó el número de los misterios de Rosario puso cinco más y los llamó luminosos claro esto fue hace unos años pocos no y bueno pues en el santuario de la Virgen del Camino no están los luminosos pero como es un santuario que los leoneses llamaban la caja de zapatos pero resultó que fue una caja de sorpresas y de luz es muy luminosa la luz y resulta que están ahí también los misterios que que enunciaron después como luminosos también están presentes allí también se habían adelantado a eso porque los enuncian por ejemplo el bautismo en el Jordán que no sé si es de los que incorporó el Papa Juan Pablo II o es de los misterios de de la Iglesia Ortodosa no recuerdo en este momento pero el bautismo de San Juan es un misterio luminoso que está en un punto perfecto precioso de la puerta del santuario y también está la institución de la Eucaristía que esa ya se encargó Rafa Oscazamada por cierto Rafa Oscazamada es el que da título al título que le hemos puesto a esta exposición reverberaciones ¿por qué? le hemos llamado reverberaciones porque formas antiquísimas reverberan en el santuario por ejemplo hay ahí un martirio de San Esteban que ya estaba en un en un en un en un dibujo de un menologio que es una especie de manual de mensual de 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 mártires de la de la iglesia bizantina que está en la biblioteca vaticana y que es de la época de Cirilo II y está y está tal cual lo hizo Subirás Subirás hizo reverberar eso ahí y como ese ejemplo otros muchos pero Casamada Casamada lo tomó como lenguaje hay un Cristo que es el Cristo de Velázquez que si que si no pasas unas horas delante ni lo identificas hay un calvario de Casamada maravilloso que está todo hecho como el tan gran chino con piezas piezas irregulares geométricas como el tan gran con que juegan los niños así está hecho el calvario aquel de la capilla de Guadalupe pero si te fijas mucho en él y llevas la clave ves que es el Cristo de Velázquez solo que reverberado en abstracto lo mismo que aquella cruz es está tomada porque no es una forma de cruz normal aquella las cruces son de otra manera pero como aquello simboliza la resurrección y estamos hablando de símbolos hay un hay una hay una cruz única única que es la cruz de Yoto que lleva en la mano el resucitado el resucitado lleva en la mano un estandarte que la cruz es al revés no es no es una cruz latina sino alargada como aquella y está hablando de la resurrección reverbera en las formas del santuario reverbera toda la historia de la cultura y un detalle también curioso lo de las llamas que sobresalen de la arquitectura es tan expresivas es las llamas encima de cada uno de los apóstoles esta idea de que eso que que la llama sobresale de la arquitectura le da una fuerza son detalles que estás allí delante y vas viendo cómo lo resolvieron en el caso de Alverra Fusca llamada con las vidrieras pero en el caso de Subirás con estas que es maravilloso por cierto porque las lenguas de fuego él bajaba todos los días a la catedral a León él estudiaba un libro que se llama Daño Cristiano que es un libro de varios tomos estudiaba eso estudiaba el evangelio y iba a la catedral y a San Isidoro y en la catedral se fijaban los apóstoles para incorporar cosas a sus apóstoles y concretamente las lenguas de fuego es esa especie de no sé cómo se llama esas cosas que tienen góticas encima de los santos los apóstoles de la catedral de León una especie de hornacina también recuerdan esa especie de hornacina esas lenguas bien yo creo que si queréis yo diría que mejor vamos a 30 segundos cada uno sobre todo porque estamos hablando de algo que sucedió hace mucho tiempo pero que yo creo que fue un hito te habías dicho que para tu padre también yo creo que para la iglesia también lo fue porque fue una de las experiencias en España de retomar el diálogo con los artistas contemporáneos yo diría que en 30 segundos me dijéis cada uno de vosotros aquello que pasó hace tanto tiempo que puede decirnos hoy a nosotros como también iglesia en diálogo con los artistas que creéis que esa experiencia nos puede aportar hoy como lección porque aquello fue una lección para todos nosotros no sé simplemente en una frase para terminar no sé si es muy difícil que fue un hito en la renovación artística española del siglo XX es evidente y bueno lo que comentábamos un día de que allí se unió unos artistas catalanes un arquitecto bueno que era de Burgos no de Jaén perdón perdón sí sí de Jaén que digo sí sí luego está el Mecenas ¿no? que el Mecenas era de León se fue a México en fin esta esta pluralidad esta unión que en este momento nos falta fue bonito fue muy bonito y para nosotros León siempre ha sido una referencia importante por lo que supuso en la trayectoria de subir a Ax es decir de mi padre y para la historia del arte bueno yo creo que el mensaje de la Virgen del Camino es un mensaje muy antiguo muy antiguo que simplemente ha reverberado también en la Virgen del Camino el mensaje de la compasión el mensaje de la piedad el mensaje del encuentro y ese mensaje también que se llama lo luminoso el encuentro con lo luminoso lo misterioso lo que nos trasciende nos aterra muchas veces y nos fascina eso está sublimado en el interior de la Virgen del Camino la gente llega allí y se emociona mucho es un espacio religioso pues yo creo que con una luminosidad parecida a la que puedes sentir cuando vas cuando puedes entrar en Altamira salvada las distancias bien pues damos por agradecemos la presencia de los dos disidros especialmente de Judito es un honor tenerte aquí como yo encantada y gracias por haberme invitado y a todos ustedes naturalmente por asistir y en fin muy contento